El truco para mantener tu baño perfumado por más de 24 horas. Hoy les daré un truco para que puedan mantener su baño las 24 horas del día, con un aroma bastante bueno. Este truco de hoy es bastante fácil y te aseguro que las visitas que utilicen en tu baño te preguntarán qué utilizas para mantener ese aroma tan agradable. Para hacer este truco necesitarás un simple ingrediente, y es el aceite para bebé. Puedes usar cualquier marca de aceite para bebé. También necesitarás un pedacito de algodón, como el que te muestro en este video. Y el último utensilio que necesitarás es una toalla absorbente, así como esta. Es una forma muy barata de mantener tu baño perfumado por más de 24 horas al día. El procedimiento es el siguiente. Solo tienes que agregar de 5 a 8 gotas de aceite para bebé dentro del rollo de cartón que soporta el papel de baño. Ten cuidado de que las gotas no caigan en el papel. Luego debes colocar el papel en su posición habitual y listo. Esto le dará un aroma muy agradable a tu baño, pero atención cada vez que se acabe el papel debes realizar este mismo procedimiento. El segundo truco que debes hacer es, para ayudar a mantener aún más este aroma es, toma el pedazo de algodón y le agregas de 5 a 8 gotitas. Y luego lo pones dentro del zafacón o basurero, pero debe ser de esta forma. El algodón debe quedar fuera de la bolsa o el plástico de la basura, de esta manera cuando vayas a botar la basura, el algodón que estará debajo no permitirá que se quede en el basurero ese horrible hedor que se queda cuando se saca la bolsa llena de papel higiénico, lo ideal es que cuando cambies la bolsa también cambies el algodón haciendo el mismo proceso. Dime en los comentarios, cada cuanto lavas tu baño, en mi caso lo lavo cada semana. Y llegamos a nuestro último consejo, en esta ocasión vamos a agregar unas 15 gotitas de aceite para beber a la toallita absorbente lo harás de esta manera, y para potenciar aún más su aroma le podemos agregar unas 3 gotitas de la esencia de tu preferencia. Luego le quitas la parte adherente y la debes colocar debajo del lavamanos y en caso de que no sea igual a este lo puedes poner en la parte baja del lavamanos en la que no sea visible, déjalo allí por unos 15 días y este se encargará de mantener un aroma muy agradable. Al menos por 15 días, no tendrás que preocuparte de los malos olores en tu baño. Espero que te haya gustado la información y me gustaría saber a cuántas personas ayudarás compartiendo estos consejos tan buenos y baratos. Si llegaste hasta aquí déjame la frase, quiero mi baño oloroso para saber que viste el vídeo hasta el final.